Quiero conquistar tu corazón Quiero estar en tu habitación Abre las puertas del cielo Quiero entrar en tu intimidad Jesús, en tu intimidad Tus ojos en mis ojos Me veo en tu mirada Tu voz en mis oídos Diciendo que me amas Poder hacer esto, amén Que bueno es poder llegar La palabra de Dios al corazón de la gente Por medio del medio de comunicación Que tenemos Suscríbete a la página de la iglesia Tenemos en Youtube La página de Río de Vida en Guadalmar Entra en Youtube, busca de mi vida en Guadalmar Y dale a suscribir Y te llegarán los vídeos Cada vez que subimos un vídeo Te llegará a ti Te podrás compartir con tus amigos Compartir con la gente que quiera compartirlo Con los sí mismos tuyos Y así estarás bendiciendo a otras personas Por medio de enseñar la palabra de Dios ¿Cuánto dicen amén? Amén Este es el capítulo 2 Abra sus Biblias ahí Este es el capítulo 2 Este es el capítulo 2 Génesis 6 Segundo libro de la Biblia Antiguo Testamento Para los que no saben Amén Ese es el capítulo 2 Versículo 1 a 10 ¿Estamos todos ahí? Ese es el capítulo 2 De versículo 1 y adelante Amén Amén Un varón de la familia Medí Fue y tomó por mujer a una hija de Medí La que concedió Y dio a su hijo Y viéndole que era hermoso Y fue escondido Tres meses Pero no pudiendo ocultar Más tiempo Tomó una arquilla de cúmco Y lo calafeteó con asfalto y brea Y lo colocó en ello Al niño Y lo puso En el carrizal de la orilla del río Y la hermana suya Se puso de lejos Para ver lo que Lo que acontecería La hija de Faraón Ascendiendo a la base del río Y paseándose sus doncellas Por la ribera del río Vio aquellas arquillas En el carrizal Y envió Suma criada suya Aquel tomás Y cuando lo abrió Vio al niño De aquí el niño lloraba Y teniendo compasión de él Dijo De los niños de los hebreos Es este Entonces su hermana Dijo a la hija de Faraón Iré a llamar a la notriza De las hebreas Para que críe al niño Para que críe al niño Una pregunta Y la hija de Faraón Respondió Ve Entonces fue el consejo Y llevó la madre del niño A la cual dijo a la hija de Faraón Lleva a ese niño Y criárselo Y yo te lo pagaré Y la mujer tomó al niño Y lo crió Y cuando el niño creció Ella lo trajo A la hija de Faraón La cual lo prohijo Y le puso Por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas Lo saqué Bendito sea Y poderosa es La palabra del Señor En ese día Cuando dicen amén Amén Circunstancias difíciles Situaciones adversas Problemas Difficultades Estas son cosas Muy conocidas De nosotros ¿Verdad? Dios Desata Su gloria En medio De estas circunstancias Dios desata Un milagro En medio De los problemas En medio De las pruebas En medio De las dificultades Dios abre Los cielos Y desciende Interviene De manera personal En medio De los tiempos Para poder Enromper Y crear El fruto De un milagro En la vida De una persona Que le crea A él Faraón Veía Como Los hijos De Israel Se multiplicaban Dios Estaba Multiplicando La nación De Israel De una manera Sobre natural Una mujer Se acostaba Con su marido Sabe Cinco hijos Igual Y todo Suerte Y bonito Y Faraón Se desesperó Porque el pueblo De Israel Se estaba Multiplicando Y se iba A toñar De Egipto Y dice Para que no Se abue En Egipto Matemos Los niños Eliminamos Los varones Que nazcan Y dio Ordenas Parter Cuando nazca Digo Que no maten Que frenemos La crecida Del pueblo Israel En medio De esta Circunstancia Vemos Ese texto Que estamos Vendo Aquí Una hija De Egipto Tiene un varón Y lo ve Cuanto Lo ve Hermoso Y tiene Un tremendo Plan Vamos a esconder Este río Lo esconde Por tres veces Y ya No podemos Esconderlo Más Parece Un poco Fuerte La historia ¿No? Parece Que era Que se Viva El río Que se Vaya Por ahí A flotar En el río Pero escúcheme Bien Fue todo Planeado Fue Planeado Porque La hermana De la mujer Se fue A la hija De Para ahora Como siempre Oye ¿Quiere Que llame A alguien Para cuidar El niño? Claro Estaba Planeando Que la hija De Faraón Lo encontrara Dios Lo había Planeado Dios Lo había Proyectado Un milagro De Dios Estaba Naciendo Ahí Un varón De Dios Estaba En camino Un proyecto De Dios Estaba Ser Engenrado En la vida De Moisés Nadie Lo podía Frenar Faraón Lo podía Matar Aunque Quisiera Matar No lo podía ¿Por qué? Porque era Un milagro De Dios En tiempo De dificultad Así Dios Hace Con su Pueblo Así Dios Hace En la vida De aquel Que le cree Así Dios Hace En la vida De aquel Que no se pone A mirar Los problemas Y se hunde Y se pone A llorar Y ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué va a pasar Conmigo? Dios Quiere levantar En tu vida Frutos De milagros Frutos De milagros Dios Quiere desatar Sobre tu vida Milagros Sobre naturales Milagros Que va a cambiar Tu vida Cambiar Tu generación Cambiar Tu futuro Cambiar Toda la historia De tu familia Pero tienes Que creer A Él Los grandes Barones De Dios Fueron todos Encentrados En frutos De milagros Y hoy te Quiero enseñar Esto Grandes Barones De Dios Comenzamos Por la vida De Abraham Vamos a ver Algunos El primero Que quiero citar En la vida De Abraham Abraham Recibió El llamado Más absurdo Que podría Llamar Un hombre Podría Recibir Un hombre Ves En Génesis Capítulo 12 Versículo 1 A 3 Vamos a recordar El llamado De Abraham Yo sé Que ya hemos Lido Cientos de miles De veces Ese texto Génesis Capítulo 12 Comenzio De la vida El primero Libro Para los que No miren El proyecto Incubador Amén Que los proyectos Incubador Han estudiado El libro De la vida Génesis Capítulo 12 Versículo 1 Pero Jehová Y ha dicho Abraham Ven de tu tierra De tu parentera Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré De ti Una nación Grande Te bendeciré Y agradeceré Tu nombre Y serás Bendición Bendeciré A los que te Dijeren Y a los que Te maldijeren Y serás Bendito De ti Todas las naciones De la tierra Todas las familias De la tierra Que absurde De ese llamado Dando en cuenta Que la mujer De Abraham En el estéril Dando en cuenta Que salvo Podría tener hijos Y el pueblo Y donde está Mis hijos Y donde está Mi heredero Y donde está La mesa Donde está Y Abraham Toma una terrible Decisión La decisión Que muchos De nosotros Tomamos En nuestras vidas Abraham Toma la decisión De echar un cable A Dios Bueno Ya que el Señor Ya que la mujer No puede Entonces vamos Y salte De la idea Mira yo tengo Aquí mi servidora Acuéstate Con ella Y tiene un hijo Con ella Y el hijo de ella Será nuestro Todos conocemos La historia ¿Verdad? Y Sara Y Abraham Tiene un hijo Llamado Ismael Para los que no Conocen la historia Ismael Es el padre De los árabes Todas las naciones Árabes Son hijos De Ismael Y todos Conocen La historia Que es Que sucede Entre Ismael Y Isaac Israel Son los hijos De Isaac Y Ismael Los árabes Son el hijo De toda la vida La batalla Que siempre Se pelea Se mata Los a los otros ¿Por qué? Por terror Por intentar Echar el cabo De Dios Y hay mucha gente Aquí intentando Echar el cabo De Dios A ver Dios Milagro No viene Que puede hacer Dios Ayudarte Ya que no puede Solo hacer Milagro Y hay mucha gente Intentando Ayudar a Dios Y con esto Está poniendo A perder La bendición De sus vidas Con esto Está poniendo Freno En el proyecto De Dios Para sus vidas ¿Por qué? Porque quieren Echar un cable A Dios Como si Dios No fuera capaz De bendecir Sus vidas Como si Dios No fuera capaz De resolver Los problemas Como si Dios No fuera capaz De abrir Los cielos De abrir El mar De hacer Cualquier cosa En función De aquellos Que creen En Él Lo tiempo Se fue pasando Los años Se fueron pasando A Abraham Y Abraham Ya era un señor Mayor Y un día Dios Viva Abraham Con Abraham Y Abraham No protesta A Dios Y Dios Dijo Mira Abraham Te voy a bendecir Te voy a preesperarlo Y hablarle Dijo Pero me va a bendecir Ese Yo no tengo Heredero A mí Que me interesa Que te quesas Diremos Yo no tengo Que herede Lo que yo tengo Mi siervo Es lo que va a heredar Lo que yo tengo Entonces Dios Dijo No Tu siervo No me heredará Sino de ti De tu mujer Sara Nacerá un hijo Él va a heredar Lo que tú tienes Lo que Dios Estaba diciendo Abraham Dijo Yo Lo que te he prometido Lo voy a cumplir Cuando dice la venga Cuando recibe esta palabra Lo que Dios te prometió Lo va a cumplir Lo que Dios te habló Lo va a cumplir Hay que yo no sé Cuáles son las promesas De Dios Lee la Biblia Hay miles de promesas De Dios Para aquellos que le aman Hay miles de promesas De Dios Para los que le sirven Para los que le siguen Y todas estas promesas Dios las va a cumplir Si eres capaz de creer Si eres capaz de decidir Esta palabra Voy a salir de aquí Tomando esta palabra Y decir Voy a vivir Voy a vivir esta palabra Con toda esta palabra Para mi vida Ya voy a salir de aquí Creyendo Esta palabra Para poder ir más allá De lo que yo estoy viviendo Hay más de Dios Para mí Hay más de Dios Para mi casa Gracias 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 Y de hecho Dios cumplió su proyecto Dios cumplió su palabra Y vemos como Dios Sara ya Con 90 y pico años Tiene un hijo Consigue Y damos a Isaac Fruto de un milagre Isaac es fruto de un milagre Yo imagino Isaac Ahí Tenía sus 12 años 13, 14 Tiene mamada Porque tú y papá Son viejitos Porque todos los niños Sus papáes son pobres Y vosotros son viejitos Yo imagino Sara Y Y hablarán Diciendo Mira hijo Porque Dios Hizo un milagre Tu mamá No podía Tener hijos Tu mamá Era estéril Pero Dios Abrió la matriz De tu mamá Y ahí está Tú eres Fruto de un milagre Tú eres El descendiente Directo Porque Dios Prometió Que Dios cumplió Amén Y ahora Vemos El segundo fruto Del milagre La historia Pasó con Abraham El primer fruto Del milagre Ahora Vemos El segundo fruto Isaac Que tremendo ¿No? El hijo Sucia Y algo Interesante ¿Sabe cómo fue Que Abraham Ordenó Su criado Para que trajera Una mujer Para Isaac Mira Escúchame bien Digo su cielo Ve Y busca Una mujer Para mí Isaac Pero que no Cedra Sin pía Ve a la casa De mi hermana Mi madre Hermano No sé Mi hermano Hermano de Abraham Y trae Y ahí Mujer Para mí El hombre Surde Ahí tremendo Cuando llega Ahí Dice Señor Si tú estás Conmigo Muestra Cuál es La chica Él dijo Mira La que trajera Tener de agua Y beber Todos esos cabellos Como ya Esa es mujer En mi cara Eso se ve Exactamente esto Coge la mujer Perfecta Rebeca La mujer Perfecta Escudida De Dios Para Isaac Pero resulta Que Rebeca Tiene un problema Quiere Estén Como Saga Que Si sea La casualidad De la vida Y Dios Había escogido Una mujer Espérico Para ser Mujer De Isaac Escúcheme Que no es casualidad Es causalidad Dios Quería hacer Un milagro Dios Quería Desatar La gloria Sobre la vida De Isaac Dios Quería mostrar A Isaac El Dios De Abraham El Dios Que abre El Cielo No hay Capacidad Humana Cuando Dios Está No hay Un problema Que no puede Solucionarlo Pero Algo pasó Diferente De Abraham Isaac Isaac No quiso Echar El Dios Él escuchó Sus papás Decir Mira lo que Dios Hizo Dios Hizo El milagro Tú eres El fruto De un milagro Tu mamá El misterio Entonces Dice La palabra En Génesis Capítulo 25 Del 20 Al 23 Que Isaac Oró Por su mujer Isaac Oró Por su mujer Señor Yo sé Que mi mujer Es estéril Pero también sé Que tú eres el Dios Que abre la matriz También sé Que tú eres el Dios Que me da En el rey Yo sé Que tú eres el Dios Que hace milagro Y la Biblia dice Que cuando Isaac Oró Que Dios Escuchó Su oración Y abrió La matriz De su mujer Y se quedó Embarazada Fruto De un milagro No solo uno Pero había dos Y el mente De Rebeca Dios Dio dos gemelos Dios Dos chicos El fruto Del milagro El milagro No podía frenar Cuando Dios Tiene un proyecto En tu vida No hay nada Que le puede frenar ¿Sabe qué? Tu incredulidad ¿Sabe qué? Tu tristeza Tu angustia Freda el proyecto De Dios Pero si eres capaz De creer Si eres capaz De creer a Dios Aunque esté muerto Puede vivir Si tú eres capaz De creer Al que cree Dice la palabra Todo Y es posible Amén Yo imagino Que Dios Estuvo esperando La misma actitud De Abraham Cuando sabía Que su mujer Era distente Y orarse ¿Qué era la solución? Y sacó Y Dios No es fácil Amén Pero es solamente Orar Y por el Señor Mi mujer No puede Que tú me prometiste Por favor Dios Si hubiera hecho El milagro Y el diablo Bendito Echaron Cambio A Dios Pero ahí Viene Israel Fruto De un milagro Y de repente Hace Orar A Dios ¿Sabe cuál es La solución De tu problema? Orar A Dios Ponlo Delante Del Señor Clama Y yo Te responderé Dice la palabra Clama A mí Y yo Te responderé Clama A mí Y yo Te responderé Dios Anseia Dios Te negocio En Conciencia En responder La oración De los santos La oración De aquellos Que clama Por él La oración De aquellos Que confíen En él Así que No te detengas No pare De la dificultad No pare De el problema Para ir Llegar Al lado Porque después Nosotros Estamos mirando Al lado Estamos mirando Las circunstancias Ay Eso se hace grande Que eso es imposible Las imposibilidades Para Dios No existen Las imposibilidades Para Dios No existen Dios es el Dios De los imposibles Se está muerto Puede volver A levantar Se está muerto Vivirá Porque Dios Es Dios De los imposibles Amén Yo no sé Qué es lo que ha Tu muerto En tu vida A lo mejor Tus sueños A lo mejor Tu esperanza A lo mejor Tu alegría Hay muchas cosas Que se están muriendo En medio del pueblo De Dios Y mucha gente Se baja la cabeza Y se pone a llorar Ay Señor Confía a mí No había más gente Y fueron Más gente Y saben En el momento Que se lloró Por tantas mujeres En el mundo ¿Por qué me trajan Una que fuera Estéreo Como mi mamá Pero saben Que Él se atrevió A creer Digo Señor Tú sabes Todas las cosas Sana mi mujer Y Dios La sanó Y Dios La levantó Y Dios La restauró Y Dios La estableció La patrisa Cosa que es imposible Para comer Cosa que es imposible Para la ciencia Pero es posible Para todos Amén Amén Tercera vida Que quiero comentarte En esta noche Tercer milagro La vida de Jacob Que interesante ¿No? Padre Hijo Nieto Buenísimo problema Jacob Sabemos que Peleó Con su hermano Por la bendición Su hermano Nació muy bien Pero menos Peleció La bendición De Dios Y vimos como Jacob Amó a Dios ¿Sabe cuál es El secreto De nuestra victoria? Amé a Dios Por encima De cualquier cosa ¿Sabe cuál es El secreto De la intervención De Dios En tu vida? Amé a Dios Por encima De cualquier cosa Tu amor a Dios Desata El favor de Dios A tu vida Y vimos como Jacob Va a huyendo De su hermano Se va a vivir Con su tío La mano Y está viviendo Con la mano Se enamora De su hija Raquel Se enamora Raquel Ahí Ahí era diferente La manera De casarse Se ponía De noche En la tienda Y se acostaron Juntos Y estaban Casados Pero en el día El siguiente Tuvo una sorpresa Que la que estaba En la tienda No era Raquel Sino era Lea Su hermano Él trabajó Siete años Con Raquel Y su padre Puso a Lea Y tuvo que casarse Con ella Y él vino a pelearse Con su padre Y su padre Dijo Mira La mayor La menor No puede casar Pero tiene que Casar a la mayor Así que trabaja Por los siete años Y tiró Y también La menor Y con dos esposas De inmediato Lo que hizo Más difícil La vida De Raquel Porque Raquel Era externo Y ahora pone A pelearse Con su hermana Porque su hermana Es similar De ella Porque su hermana Lleva a tener hijos Y Raquel Se quedaba sin nada La hermana Se quedaba sin nada La que jacó Amó Se quedó sin nada La que jacó Amó No podía Tener hijos Era externo Y puso Un huevo Entre ellas De tener hijos Ahí comenzó A grabar Las concubinas Y Y Jacob Todos felices En la historia Se fueron multiplicando Los hijos Y las mujeres También Pero por último Dios hizo milagro Raquel Borró Al Señor Y Dios La escuchó Y abrió Su matriz Y le trajo El milagro La vida De José El que iba A ser el proveedor De su casa El que iba A traer el milagro De la sobrevivencia De su familia Pero para traer El milagro A la sobrevivencia Fue necesario Desatar El milagro En la vida De aquel Hijos de milagro Milagros Sobrenaturales Que Dios Va interviniendo En la vida De la historia ¿Por qué Un cuerpo No hace La historia Porque Dios Tiene milagro Para ti Amén Dios tiene Una vida Diferente Si tú Vives Como la gente Que está afuera Y dices Que cree Tu vida Es una mentira Si tú Vives Con temor Tu vida Es una mentira Si tú Dices Que cree Pero teme Entonces Pasa algo Tienes que ser Diferente Porque Dios Tiene un milagro Para ti Si eres capaz De creer El milagro Para ensantar Nuestra noche Cree solamente Verás La palabra Amén Cuarto Cuarta persona Que quiero citar Es la vida De Moisés En tiempos De adversidad En tiempos Difíciles Pero Dios Tenía un salvador Para atraer Al mundo Dios Tenía un libertador Para el pueblo Israel Dios Tenía una persona Especial Siempre Las cosas Especiales Van a venir En tu vida Porque hay un gran Milagro De Dios Siempre Cuando desata Dios Un gran Milagro Es que lo que Dios Trae a tu mano Es especial Va a ser De gran libertación Va a ser Usado Por Dios Va a ser Tener De las manos De Dios El diablo Decía Voy a matarte Y Dios Dice Que voy a levantarte Si o no Esto pasó Con nosotros Con mi familia Todos con nuestra historia Yo era de Ya tuve dos infartos Y el segundo infarto Que hace Dos años Tres años Va a cumplir Ahora creo Tres años Antes de la Yo tuve Infarto El día Quince de noviembre En 2013 Quince de noviembre Escuchen bien Tú Estás Me Estás Infartado El diablo Dice Te voy a Matar Y Dios Dice Te voy a Levantar Multiplicar Dios Dios Había prometido Nosotros Que Patricia Va a quedar Embarazada En 2013 Porque nosotros Habíamos perdido Un bebé Antes Y este Bebé Que hemos perdido Pues nos trajo Mucha tristeza Era un bebé Soñado Y después De tres años Viene una profeta Y dijo En 2013 Patricia Va a quedar Embarazada Y ellos Dieron un hombre Infartado Que va A tener El hombre Infartado No puede Demolverse Pues en diciembre Final de diciembre Día 24 Diciembre Hablábamos De esto Y decía Mira Dios dijo Que 2013 Yo y Patricia Hablamos Entre nosotros ¿No? ¿Sabes cuando se pone A hablar El marido Con la mujer? Fue así 2013 O que era embarazada Yo le dije Pero en 2013 Todavía no ha terminado Escuchen bien En los últimos días De 2013 Patricia Se quedó embarazada En la hora ¿Ha visto la horita? Por la hora Los médicos Habían dicho Patricia Que ella no podría Más tener hijos Por menos Los naturales Que tenía que hacer Enseminación En vínculo Yo que sé O algo más ¿Por qué? Porque ya no Colaba bien Ya estaba Pasado de cuenta Que es posible Que tenía que hacer Tratamiento Pero Dios dijo Que en 2013 Te quedarás embarazada Y ahí estaba Ahorita corriendo Para todos lados Para que vean Que Dios En los últimos Si Él prometió Él cumple En su tiempo Él cumple Y si Él dice Que sí El infierno Puede decir que no El diablo Puede decir que no El mundo Puede decir que no Lo que Dios Dice que sí Se cumple Se establece Está ligado Está establecido Y eso Lo que va a suceder Y ahí está Nueve meses De prueba Nueve meses De pelea Patricia Marchaba Cada Quince días Quince ecografías Patricia hizo En el hospital De perdió La bebé nació Que la bebé Nació Por medio de cesárea Había de desplegar La paceta Ya lo hubiera Estaba sufriendo Fue sacada La prensa En ese tiempo Yo decía Patricia Señales de aborto Yo decía Dios no nos prometió Un aborto Dios nos prometió Una hija Y va a nacer Una hija Porque Dios No es hombre Para mentir Es el hijo De hombre Que vive Dice Eso fue lo que sucedió Y ahí está Ahora Para los que no creen Para los que no creen Mira ahora Es que 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 Solo Tienes que Creer El milagro Que está Establecido Para que Sufrir Para de sufrir Para de Angustiar Para de lamentarse Por lo que Perdió Porque Dios Tiene mucho más Fue lo más grande Para ti Si tú crees Dios desata La cual es hoy En tu casa Si eres capaz De decir Señor Yo hoy tomo Mi promesa Yo hoy tomo Esa palabra Para mí Yo hoy tomo Esa palabra Para mi vida Yo sencillamente Voy a creer En ti Ya no creo Más al diablo Ya no creo Más a las circunstancias Ya no creo Más al problema Ya no creo Más Lo que me dice La gente Yo creo En tu palabra Yo creo En tu promesa Que dice Yo la tomo Para mi vida Ya hago Mía Esa noche Y voy a vivir Y voy a vivir Moisés creció Y todos Conocemos La historia De Moisés Varón de Dios Un varón Que hizo La voluntad De Dios En piano Dos millones De personas Viven en el desierto Pero un varón Que fue capaz De poder subir A disposición Del Señor Dios lo levantó De un milagro Y para terminar Yo no podría Diciendo Que toda la noche Historias Y más historias De frutos De milagros Frutos de milagros El último fruto De milagros Que quiero contar Es la vida De Jesús Jesucristo Fue un tremendo Fruto De un lado En todas Las circunstancias Adversas La mujer De la Virgen Concedió Un milagro Del Espíritu Santo Casado Con un marido Que dice Haz algo literario No voy a matar A la mujer Pero la Virgen Vive de ese Un rey Que me aparece Y dice Este Es un milagro Para tu pueblo Ahí viene Tu salvador Ahí viene Tu redentor Ahí viene El raro Él viene Para escapar Él viene Para escapar Él viene Para poner Fin A tu dolor Amén Y Jesús Fue el tenido Fruto De milagros En la vida De un ser humano Por causa De Él Estamos nosotros Aquí en esta noche Porque Él Se atrevió A entregar Su vida En aquel tiempo En la cruz Del caballo Nosotros hoy Podemos venir Aquí Y decir Yo amo A Dios Nuestros pecados Fueron borrados Nuestra rebelión Fue borrada Por el fruto De un milagro Dios Quiere hacer Un milagro En tu vida Hoy Dios Quiere un milagro Para ti Hoy Dios Quiere un milagro Para tu familia Hoy Pero depende Depende De como Vas a Recibir Esta palabra Tu puedes Ir a tu casa Como si no hubieras Escuchado nada Tu puedes Volver a tu casa Como un día más Domingo más Ay que bien Pastor Predicó bonito Como Pablo Bonito Ay que lindo A mi pastor Y si Tu mire Como si nada Hubiera pasado Pero tu puedes Decir Señor Yo hago Mía Esta palabra Yo voy Desatar El milagro Que está Pertiente En mi vida Yo no voy a tomar Yo no voy a tomar Yo no voy a tomar Yo no quiero Venir Yo no quiero Venir a partir Hoy Yo no voy Yo voy a ver La fe Es decir La palabra Que es la certeza De las cosas Que no se ven La certeza De las cosas Que no se ven La convicción Estar seguro De lo que Dios Habló Sucede Aunque no la veas Lo que Dios Habló Va a venir En mi vida Últimos días En 2013 Que tremendo Dios esperó En los últimos días Exactamente En los últimos días Para hacer el milagro Pero Dios Lo hizo Dios Lo hizo Y no va a ser En mi vida Y no va a ser En mi vida Entrega hoy Tus problemas Al Señor Entrega hoy Pon tu vida Delante de Él Comprometa Señor No hay nada Mejor en la vida Que comprometer Señor Dios No hay nada Mejor en la vida Que poner a Dios De tu lado De tu parte No hay nada Mejor en la vida De poner a Dios A tu favor Dios quiere Estar a tu favor Solamente De eso Que recibes La palabra Y de ese Señor Yo hagas La palabra mía Hoy voy a poner A tu favor Porque hay Un año Que no tengo que pedir Hay un año Que no tengo que probar Dios quiere preparar Un milagro Para mí ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Cuántos quieren recibir Milagro de Dios? Amén ¿Cuántos quieren salir De aquí vitorioso? Amén Tu vitória Está en tu fé Tu vitória Está en la fé Si eres capaz De creer a Dios Haga como No haga como Como Abraham Intentando echar Un cable a Dios Haga Haga Como su hijo Isaac Que fue capaz De decir Señor Si mi madre Me tuvo a mí En un milagro Yo te pido A ti Que haga un milagro Haga un milagro Haga un milagro Haga un milagro En mi casa Haga un milagro En mi familia Haga un milagro En esta noche Yo te pido Señor Yo te espero Confío en ti Pese a Dios Que no te fraude Tú eres un Dios Verdadero Y aquí está el poder De abrir los cielos Y aquí está el poder De la vida De la muerte Yo creo Yo creo Yo creo Que hoy puede ser esta Tu actitud De la vida de Dios Decir yo creo Señor Cuando se puede decir Yo creo Señor Yo creo que mi hijo Me trata de su pies Yo creo que mi familia Me trata de su pies Yo creo Señor Que de mi tiempo Nacerá un hijo La mujer Que se necesite Diga esto Ahora Yo creo que mi tiempo Será un hijo Porque Dios Es un Dios Que promete Y cumple Dios es un Dios Capaz de abrir Los cielos En el nombre de Jesús Toma tu mesa Toma tu bendición Esta noche Salte aquí Con tu bendición Salte aquí Y hoy diciendo Yo voy a ser Yo voy a conquistar Yo voy a establecer Porque tú estás contigo Y si tú estás contigo Yo voy a llegar Aleluya 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 Ponte de piedra Tú estás La palabra es clara Jesús Del Señor Del Señor Esa noche Desarte el cielo Sobre tu vida Desarte la gloria De Dios Sobre tu casa Confía en el Señor Entregue tu camino El Señor Dice la palabra Confía en Él Y Él Solamente hay que creer Yo te invito En esta noche Hacer un compromiso Con Dios Bendito compromiso Cuando hacemos Con el Señor Dios se compromete Con aquellos Que le buscan La Biblia dice Que Dios es Galardón A la dor De los que le buscan ¿Qué es un galardón? Un premio ¿Cuál es el premio Que vas a llevar hoy? El milagro El milagro Que estás esperando El milagro Que has soñado El milagro Que dice Señor Yo lo necesito Señor Yo preciso De ese milagro Señor Yo te pido En el nombre de Jesús Señor Haz un milagro En mi casa En mi familia Haz un milagro En mi vida Señor Es el trabajo Que yo tengo clamado Señor Es la fuerza Que yo tengo clamado Yo lo pongo Delante de ti En esa noche Señor Este bebé Que yo tengo soñado Yo lo pongo Delante de ti En esa noche Señor Yo quiero ver Mi milagro Yo quiero ver Mi matrimonio Restaurado Yo quiero ver Decimos conmigo Yo quiero ver Mi familia Conmigo Yo quiero ver Tu palabra Yo necesito Tu palabra Hoy Señor Vivir hoy En función De esta palabra Porque tú eres un Dios Que cumple Tú eres un Dios Que promete Y cumple En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Siempre Siempre Amén Tu Dios Es el reino Tu Dios El poder Es el reino Es el reino Es el reino Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió ese reino, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Luzió el poder, luchar esa gloria a tu ser, amén. Me veo en tu mirada Tu voz en mis oídos Diciendo que me amas Y dale a suscribir Y te llegarán los vídeos Cada vez que subimos un vídeo Te llegarán a ti Te podrás compartir con tus amigos Compartir con la gente que quiera compartir Con los seus amigos Y así estarás bendiciendo a otras personas Por medio de enseñar la palabra de Dios ¿Cuánto dicen amén? Amén Este es el capítulo 2 Abra sus Biblias ahí Este es el capítulo 2 La hermana de la mujer Se fue a la hija del faraón Diciendo Oye ¿Quiere que llame a alguien para cuidar al niño? Claro, estaba planeando Que la hija del faraón lo encontrara Dios lo había volteado Dios la había proyectado Un milagro de Dios estaba naciendo ahí Un varón de Dios estaba encabido Un proyecto de Dios estaba ser engendrado En la vida de Moisés Nadie lo podía frenar El faraón lo podía matar Aunque quisiera matar No lo podía ¿Por qué? Porque era un milagro de Dios En tiempos de dificultad Así Dios hace con su pueblo Así Dios hace la vida de la gente que le cree Así Dios hace la vida de aquel Que no se pone a mirar los problemas Y se hunde Y se pone a llorar ¿Y ahora qué? Ahora lo que va a pasar conmigo Dios quiere levantar en tu vida Frutos de milagros Frutos de milagros Dios quiere desatar sobre tu vida Milagros sobrenaturales Milagros que van a cambiar tu vida Cambiar tu generación Cambiar tu futuro Cambiar toda la historia de tu familia Pero tienes que creer a Él Los grandes farones de Dios Fueron todos engendrados En frutos de milagros Yo te quería enseñar esto Gracias farones de Dios Comenzamos por la vida de Abraham Vamos a ver algunos El primero que quiero citar Abrió, vio el niño De allí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él Dijo De los niños de los hebreos Es este Es este Entonces su hermana Dijo a la hija de Faraón Iré a llamar a la noticia De las hebreas Para que críe al niño Para que críe al niño Una pregunta Y la hija de Faraón Respondió Ve Entonces fue el consejo Y llevó la madre del niño A la cual dijo A la hija de Faraón Lleva a ese niño Y criármelo Y yo te lo pagaré Y la mujer tomó el niño Y lo crió Y cuando el niño creció Ella lo trajo A la hija de Faraón La cual lo prohijó Y le puso Por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas Lo saqué Bendito sea Y poderosa es La palabra del Señor En ese día Cuando dicen amén Amén Circunstancias difíciles Situaciones adversas Problemas Dificultades Estos son cosas Muy conocidas De nosotros ¿Verdad? Dios Desata Su gloria En medio De estas circunstancias Dios desata Un milagro En medio De los problemas En medio De las pruebas En medio De las dificultades Eso Capítulo 2 Génesis 6 Segundo libro De la Biblia Antiguo testamento Para los que no saben Amén Eso Dos Versículos de 1 a 10 Estamos todos ahí Capítulo Eso Capítulo 2 De versículo 1 Y adelante Amén Un varón De la familia Medí Fue Y tomó Por mujer A una hija Medí La que concedió Y dio A los Su hijo Y viéndole Que era hermoso Lo escondido Tres meses Pero no Viendo Ocultar Más tiempo Tomó Una Arquilla Y Cúmco Y lo Catafeteó Con Asfalto Y brea Y lo Colocó En ello Al niño Y lo Puso En el Carrizal De la Oilla Del río Y la Hermana Suya Se puso De lejos Para ver Lo que Lo que Acontecería La hija De Faraón Descendiendo A la Barza Del río Y paseándose Sus doncellas Por la Ribera Del río Vio Aquellas Arquilla En el Carrizal Y envió Su Criada Suya Aquel Tomás Y cuando Dios Abre los Cielos Y Deciene Interviene De manera Personal En medio De los Tiempos Para Poder Enromper Y Crear El Fruto De Un Milagro En La Vida De Una Persona Que Le Cree A Faraón Veía Cómo Los Hijos De Israel Se Multiplicaban Dios Estaba Multiplicando La Nación Israel De Una Mere Sobre Natural Una Mujer Se Acostaba Con Su Marino Sala Cinco Y Un Y Todo Fue Que Bonito Y Faraón Se Desesperó Porque El Pueblo De Israel Se Estaba Multiplicando Y Se Iba A Doñar De Egipto Y Dice Para Que No Se Abue En Egipto Matemos Los Niños Eliminamos Los Barones Que Nazca Y Dios orden A Parter Cuando Nazca Digo Que Que Traer En Medio De Esta Circunstancia Vemos Ese Texto Que Estamos Vendo Aquí Una Hija De Levi Tiene Un Barón Y Lo Ve Cuarto Lo Ve Hermoso Y Tiene Un Tremendo Plan Vamos A Esconder Este Nino Lo Esconde Por Tres Vezes Y Ya Lo Podemos Esconder Lo Más Parece Un Fuer La Historia ¿No? Parece Que Era Tira El Río Que Se Vaya Por Allí A Flotar En El Río Pero Escúcheme Bien Fue Todo Planeado Fue Planeado Porque La